Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, de nuevo con el Museo de Izquierda Unida. Esto es un día muy importante y hemos venido meses preparándolo junto con otros actores sociales organizados. Para Izquierda Unida este tipo de movilizaciones son expresión de que hay una parte considerable del pueblo, que estamos radicalmente en contra de la política del Partido Popular, de la política de recortes, de la política de hostilidad, que nos está atrayendo simplemente desempleo, precariedad, y precariedad a todos los niveles, no solo a nivel laboral, sino también a nivel fiscal, en su conjunto. Y, por lo tanto, lo que queremos demostrar hoy aquí no es solo la indignación, que ya la demostramos también en una gran manifestación de estas características de las marchas por la dignidad en el otoño del 2013, sino también lo que queremos demostrar es que hay alternativas. Porque tenemos la capacidad de construir una alternativa si estamos organizados o somos capaces de trabajar. Desde la diferencia de las organizaciones convocantes, somos capaces de trabajar en un proyecto común. Y eso es lo que nosotros estamos reflejando hoy en día, en esta movilización, con gente procedente de todas partes del Estado, compartimos un proyecto común, que es un proyecto por la dignidad de la vida. Y la dignidad de la vida significa luchar contra la precariedad, luchar contra los recortes, y luchar contra la política criminal del Partido Popular. Ya quería preguntar, con el acuerdo que se va a presentar mañana, que finalmente parece que el gobierno va a tener, ¿los votos suficientes para sacar adelante los presupuestos? ¿Está valorando sobre eso? Los presupuestos son expresión de una política de recortes que nosotros consideramos absolutamente perjudicial para la mayoría social. Y el Partido Popular ha conseguido los votos de determinados partidos políticos, como es el PNV o la antigua Convergencia, pero también ha conseguido el voto de un diputado elegido con las listas del Partido Socialista. El Partido Popular de esta forma lo que hace es consolidar su política, y nosotros consideramos que es una política errónea. Y creemos que hay capacidad de construir una alternativa programática, y eso es lo que vamos a demostrar, y hemos demostrado ya con los presupuestos alternativos, y vamos a demostrar con las enmiendas parciales que defendemos esta misma semana el presupuesto. Nosotros no nos rendimos en absoluto, creemos que hay que seguir luchando para demostrar al conjunto de la ciudadanía que hay una alternativa desde la izquierda, que es una alternativa para salir de la crisis, y desde luego Izquierda Unida vamos a estar ahí. Pedro Sánchez, ¿te debería haber intervenido en esas negociaciones? Nosotros creemos que hay que dejar al Partido Socialista que tenga sus tiempos, con educación y con respeto a cualquier otra organización, pero desde luego somos conscientes de que el Partido Popular gobierna gracias a la abstención del Partido Socialista y de los votos de Ciudadanos, y gobierna aprobando reales decretos y también los presupuestos, con la complicidad de al menos determinados sectores del Partido Socialista, como es el hecho de que haya un diputado elegido por el Partido Socialista que ha votado a favor o que va a votar a favor de los presupuestos generales. Sin el concurso de determinados partidos entre los cuales se encuentra el Partido Socialista, Mariano Rajoy no sería presidente y por lo tanto no tendríamos como presidente a la persona que representa el partido político más corrupto de Europa.